metros de ancho y entre 511 y 662 metros de profundidad con paredes verticales si te gusta el contenido suscríbete y dale like no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo lo más sorprendente no son sin embargo sus dimensiones o paredes casi verticales sino la explosión de vida que acoge su base es tan grande que da cobijo a cerca de 1300 especies de plantas y animales salvajes entre los inquilinos más fascinantes que se pasean por su bosque subterráneo destaca por ejemplo la pantera nebulosa un felino de pelaje inconfundible y que llega a medir 1,1 metros y suele descansar en los árboles en este bosque subterráneo se encontraron con árboles de 40 metros de alto y con una vegetación espesa las dolinas tienen un gran valor para la biodiversidad ya que sus ecosistemas se han mantenido en pequeñas burbujas aisladas del mundo exterior y cuentan con especies raras o únicas de sus cuevas y recovecos el descubrimiento del bosque primitivo de esta dolina es un evento intrigante que nos permitirá explorar la riqueza de la vida natural de este pequeño secreto subterráneo en la tradición china los pozos naturales que facilitan la entrada a mundos misteriosos poblados por extrañas criaturas son muy abundantes en foso celestial se puede llegar a la conclusión de que se basan en lugares reales pues al bajar al sumidero se produce un primer escalón rocoso que da paso al hoyo más impresionante cubierto completamente de vegetación en el interior se oyen las grandes cascadas que tras los días de lluvia muy comunes se producen en varios parajes los científicos piensan que en los escasos 25 años que hace que se estudia este hábitat no se ha tenido tiempo de dar con toda la riqueza biológica que contiene y que en los próximos años seguirán encontrando nuevas especies algunas de las cuales podrían ser endémicas teniendo en cuenta el aislamiento del paraje estos fenómenos no son infrecuentes en china de hecho hay varios de ellos se produce por los efectos de un río subterráneo que corre por el fondo de una cueva que con el desgaste de los agentes meteorológicos acaba viendo como su techo se derrumba los materiales son arrastrados por el taudal de agua que fluye bajo la superficie y así acaba formándose el pozo natural todavía el acceso no es del todo sencillo aún cuando se han construido algunas carreteras hasta hace sólo un par de décadas inexistentes